...raja esta canción que es parte del soundtrack de 31 Minutos y que el público siguió inmediatamente porque hay mucho público joven, por cierto, que se identifica con 31 Minutos cuando escuchamos a León presentar precisamente a Tancho en Piedra que recordemos tiene ahí a los subcompositores, parte de la banda sonora también de 31 Minutos seguimos compartiendo esta celebración de los 50 años de Los Gagas aplausos, se levantan los juanitos, suben al escenario los músicos ya está Tancho en Piedra para ser parte de esta celebración de los 50 años de Los Gagas que ustedes disfrutan a través de Cooperativa y Cooperativa.com ¡Muy buenas noches! Un verdadero placer estar en este momento histórico para nuestro país y para la cultura nacional ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué es que se acabe? ¡Oh, oh! Por sobre la lluvia y la tormenta, reisidera, oh, he visto tu negra silueta, mensajero de los cielos. Pobre las fe, cavernas volcánicas, limpia la muerte a tu marcha y volví a negar, tú eres la más grandiosa que la sabes, el mal rompo purificar a tu sangre. Desde las nubes te vigilan, con luz de fuego en sus pupilas, si tú lo llegas a ver, te cambiará defectos por virtudes y te llevará junto a él. Quiero unirme con el corazón y con mi cóndor, pasarte a buscar desde la altura a las fronteras. Hoy, como una luz en mis noches, me da esperanza verte volar, todo es divino entre dioses, si tú no estás, quiero olvidar. Mirar, águila, mirar, mejor, cruz que cuida desde el cielo a toda región, en cada razón, saber y bondad, eres la imagen viva de nuestra libertad. Desde las nubes te vigilan, con luz de fuego en sus pupilas, si tú lo llegas a ver, te cambiará defectos por virtudes y te llevará junto a él. Quiero unirme con el corazón y con mi cóndor, pasarte a buscar desde la altura a las fronteras, no puedes separar. Quiero unirme con el corazón y con mi cóndor, pasarte a buscar desde la altura a las fronteras, no puedes separar, 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 no puedes separar. Quiero unirme con el corazón y con mi cóndor, no puedes separar, no puedes separar. Cada vez con menos compañía, no puedes separar, 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 no puedes separar. Quiero unirme con el corazón y con mi cóndor, pasarte a buscar desde la altura a las fronteras, sobre la tierra, parecen terminar. Quiero unirme con el corazón y con mi cóndor, pasarte a buscar desde la altura a las fronteras, no puedes separar, no puedes separar. ¡Apisa! Hermano sí, desde las nubes. ¡Oh! Desde las nubes, desde las nubes. Hermano sí, desde las nubes, desde las nubes. Desde las nubes. ¡Oh! Es Cóndor, solo estancho en piedra en el escenario del Museo Nacional de Bellas Artes en el frontis a esta hora en la celebración de los 50 años de los jaivas. El público sigue, ahora vendría a venir como lo anunciaron la versión para la poderosa mujer. Vamos a ver que continúa con estancho en piedra. Música Entonces en la escala de la tierra he subido Entonces en la escala de la tierra he subido Entre las dos marañas de las selvas perdidas Hasta aquí, Machu Picchu Alta ciudad de piedras escalares Por fin morada del que lo perece Lo escondió en las dormidas vestiduras En ti como dos líneas paralelas La cuna del relámpago y del hombre Se mecían en un viento de esminas Madre de piedra Espuma de los cóndores Alto arrecife de la aurora humana No, 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 no Poing, 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 poing Música Música ¡Gracias! 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 La poderosa muerte, una de las obras maestras del disco Alturas de Machu Picchu y la interpretación de Chancho en piedra.